Que me ayude, por favor, ese alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí, ay, por favor, que alguien me ayude. Ando buscando entre la gente que me ayude, que alguien me ayude, ay, que me dé su cariño, la que sea venga a mí, por favor, que alguien me ayude. Y ese alguien que me ayude, ay, por siempre, la que venga, o la que venga, que venga a mí, por favor, ay, por favor.